¿Qué haces que me lo prestes una noche que me llevo a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro, dime qué haces si solo como amigos andamos de brazos ¿Qué haces que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y en pelo acariciarme, dime qué haces si eres tu buen marido Y a tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carnes y amantártelos en el sol Yo no soy una loba, no, yo no voy a robartelo Ay, mira, yo no voy a detorarle, no debes preocuparte ¿Qué haces que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y en pelo acariciarme, dime qué haces si eres tu buen marido Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carnes y amantártelos en el sol Yo no soy una loba, no, yo no voy a... Ay, mira, yo no voy a demorarle, no debes preocuparte Tiú es tuya, tú sabes que es tuya No sea Gózalo, gózalo, fiesta y fiesta, hasta que amanezca Que yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robartelo Mira, yo no voy a devorarle lo de nuestro padre Aprieta, aprieta, Sergio Hernández, Hernández, Hernández Tuya, tuya Tú sabes que tú me olvides Tacha